En el marco del Plan Nacional de Hábitat que anunció el Presidente Mauricio Macri, hoy nos encontramos convocados para la inauguración de la cancha de hockey en el municipio de Maipú. A partir del diagnóstico sociobano realizado, surge la necesidad de crear espacios públicos inclusivos para promover la práctica deportiva, fortaleciendo el cuidado de la salud en niños, jóvenes y adultos. Se buscó generar un espacio público para la participación comunitaria, promoviendo procesos de inclusión que posibilitan el ejercicio de los derechos ciudadanos, donde las personas, especialmente niños y jóvenes, alumnos de instituciones educativas, se integren en un mismo espacio, con un mismo objetivo, la práctica de un deporte, incentivando actividades grupales saludables y fomentando el sentido de pertenencia. El objetivo es crear un ámbito de encuentro social y convivencia ciudadana, en un espacio público, recuperando la trama solidaria desde la realidad de esta actividad, con una acción descentralizada y participativa a través del deporte. Promovemos la integración social y hábitos de vida saludables, con el objetivo principal de fomentar la competencia dentro de los perfiles del juego limpio, revalorizando el espacio público como lugar de encuentro, convivencia y prácticas sociales. El objetivo de esta gestión es que logremos la integración de los barrios, mediante la realización de obras que mejoren los servicios, para que logremos juntos una mejor calidad de vida en cada uno de los habitantes del partido de Maipú. Siempre contribuyendo a la integración social, con medidas inclusivas como la seguridad, 200 leds y 200 columnas de alumbrado público, cartelería de denominación urbana, 2.000 metros de bicisendas, farolas ornamentales, cestos, bancos y juegos en Maipú, como en el paseo Subiaurre, 50 viviendas, pasaje 26 de septiembre, Plaza Quintana y Plaza Alvarado, y en las ciudades de Las Armas y Santo Domingo. También sanidad, veredas a más 50 y 70 viviendas y en Barrio Belgrano, hormigón en Barrio Unión, en el pasaje 26 de septiembre, conexiones de servicio de cloaca y agua potable, urbanización, tránsito y accesibilidad, inauguración recientemente de la avenida Yacucho, con 20 cuadras de 20.000 metros cuadrados de hormigón, espacios de arte como el nido y la recreación, y prácticas deportivas como la ejecución del playón deportivo en Plaza Quintana. Y en el día de hoy, inaugurando la cancha de hockey en nuestra ciudad, en el partido de Maipú. Para comenzar, vamos a recibir el saludo de Delfina Merino, capitana de Las Leonas. Compartimos con ustedes el audio que ha llegado. Hola, soy Delfina Merino, jugadora de Las Leonas, y le quería mandar a toda la gente de Maipú un beso gigante, y felicitarlos por esta cancha nueva que están inaugurando este domingo. Sé que llevó mucho esfuerzo construirla, llevarla a cabo, así que ojalá que la disfruten mucho, que se diviertan, que jueguen un lindo hockey, y les mando un beso gigante. Saludos, Maipú. Agradecemos en nombre de la comunidad de Maipú la presencia de la señora directora nacional de Renovaciones Urbanas, Claudia Rojas, al señor intendente municipal, licenciado Matías Gapalini, al secretario de Deportes y Recreación, profesor Nahuel Laportilla, a la directora de Deportes y Recreación de Maipú, profesora Magdalena Fontana, autoridades municipales del partido de Maipú, organizaciones locales e instituciones educativas, civiles, de seguridad, a las sedes barriales de nuestra comunidad. A la Comisión de Padres de la Escuela Municipal de Deportes de Maipú, a la Escuela Municipal de Deportes de Maipú, al Club Everrey de la Ciudad de Dolores, al Club Social de la Ciudad de Dolores, a la Escuela Municipal de Deportes de General Guido, a la Escuela Municipal de Deportes de La Bardén, a la Escuela Municipal de Deportes de Ranchos, a la Escuela Municipal de Deportes de General Madariaga, al Club Juventud Unida de General Madariaga y al Club Deportivo de la Ciudad de Castelo. Agradecemos el acompañamiento de los deportistas locales, medios de comunicación y a los vecinos de la comunidad. A continuación, invitamos a la señora Claudia Rojas, que se dirija hacia los presentes para dar el mensaje a esta inauguración. Buenos días a todos. Bueno, una alegría enorme estar acá con todos ustedes. Entonces, cada vez que llego a un lugar y veo los resultados de todo el trabajo, algo que hicimos entre la Nación y todos ustedes, porque los artífices de todas estas obras son los vecinos, los que vivimos todos los días acá, los que trabajamos codo a codo, ¿no? Porque hablábamos recién con Matías, el esfuerzo que hacen todos los vecinos y principalmente a cada uno de los operarios que pudo hacer hoy tangible obras de estas características, ¿no? Así que primero un aplauso para todos los vecinos y ustedes que son realmente los protagonistas de todo esto. Sobre todo, gracias a todos ustedes, gracias de corazón. Hoy concluimos una etapa de varias obras, varias intervenciones que hacen que la ciudad crezca compacta, que se hagan tangibles para todos los vecinos, espacios que de pronto yo estuve viendo, ¿no? Los antes y después de este espacio y lo que cambió y lo que podemos hoy aprovecharlo. Todos ustedes que están acá me acuerdo porque yo jugué toda la vida a hockey, así que estoy emocionada y un poquito me veo reflejada en la cara de cada una de ustedes y lo que van a disfrutar y lo que van a divertirse. El espacio público es aquel que nos une a todos, que nos empezamos a conocer las caras, no hay distinción de clases sociales, nada, porque Sarmiento decía siempre que el espacio público, igual que la escuela pública, era la que nos unía a todos. Y es real. Hoy tenemos lugares para estar en familia, recreándonos y conociéndonos. Tal vez tenemos vecinos que viven en la otra punta de Maipú y que por hecho o por bueno nos cruzamos y nos vamos a encontrar acá. Y un poco es estar siempre en familia, que es lo principal. Y estas obras se trataron de esto. Yo empecé en el hábitat, en la ciudad de Buenos Aires, hace ocho años, y empezamos con estos programas, ¿no?, de comunitarios. Y realmente toda obra tiene un resultado social, que es este, que es lo importante. Entonces la obra en el espacio público. No me quiero extender mucho, simplemente la emoción que comparto con todos ustedes de estar acá. Estoy muy feliz. Son muchos esfuerzos. Trabajamos también con la licenciada Marina Clemenceguis, la secretaria de Infraestructura Urbana y Hábitat, que les manda un abrazo gigante. Nos vamos tratando, ella ya estuvo acá inaugurando el nido. El ministro Rogelio Frigerio también, que fue el que nos dio la oportunidad de estar codo a codo con todos los vecinos, integrarnos y estar haciendo y ejecutando estas obras. Y bueno, la felicidad de compartir este lugar con todos ustedes, agradeciéndoles de corazón, un abrazo así de oso que manda siempre el presidente Mauricio Macri, que estamos ahí trabajando para y por los vecinos. Así que, gracias, 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 Matías. Muchísimas gracias de corazón, porque tienen acá un intendente que el esfuerzo que hace, porque hay que ir a buscar, a ejecutar las obras. Es un proceso muy largo y de mucho, mucho trabajo. Y es en el cual nos empezamos a conocer todos los equipos de Nación, nos empezamos a conocer Sociedad de Arquitecta, que tenemos equipos que trabajamos codo a codo con todos los equipos de cada municipio. Estamos haciendo obras en Córdoba, en Santa Fe, acá en la provincia de Buenos Aires. Estamos ejecutando hoy e inaugurando más de 900 obras en todo el país de este tipo. Con esta obra inauguramos esas etapas de plazas, todo con un presupuesto que llegamos casi a los 51 millones de pesos. Y, bueno, hoy es el resultado este. Así que, gracias de corazón. Un aplauso para todos ustedes. Gracias, Matías, de corazón. Gracias. Y repitamos al señor intendente, también para que deje el mensaje de inauguración. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Claudia, por acompañarnos. Realmente es un día de mucha alegría, creo que para todos los maipuenses, y para aquellos jóvenes que hoy van a tener su cancha de hockey. Eso quiere decir que empezamos a soñar allá por 2016, cuando nos sentamos en una mesa y empezamos a tirar proyectos. Y uno de los proyectos fue El Nido, otro proyecto fue La Plaza, El Verado, otro proyecto fue este, que cuando lo tiramos dijimos, bueno, recemos para que salga. Y cuando nos dieron la devolución de hábitat, este proyecto salió. Este es un proyecto, creo que todos los profesores de educación física son los que más lo van a disfrutar, porque ellos van a ver aquí, reflejado todo lo que ellos han podido estudiar, en Mar del Plata o en Dolores, y obviamente contar con esta cancha es muy importante para ellos. Hay algo también que quiero recalcar, y creo que todos tenemos que desde la comunidad hacer fuerza, para que se pueda leer la Tecnicatura de Profesor de Educación Física. Creo que eso es una carrera o una Tecnicatura que va a ser muy importante, porque hay muchos jóvenes de Maipú que quieren ser parte del equipo de Educación Física. Bueno, solamente decirles que estoy muy feliz. Recién escuchaba el mensaje de Delfina, ¿y quién dice que por ahí nos hay alguna Delfina? ¿Alguna Leona? De este grupo de jóvenes que veo acá adelante, todas con su palo, algunas que están ya tirándole las orejas a los papás para conseguir el palo del hockey, y decirles que todo es posible, todo tiene que remitirse en un sueño, y ese sueño tiene que llevarse para adelante. Agradecer a todos los empleados municipales, a todo mi gabinete, realmente esto es un gran esfuerzo que se hizo, que se pudo lograr. Nosotros pensamos que era más fácil, pero como ven, tenemos una cancha realmente hermosa, que está con todos los detalles, así que quiero que le den un fuerte aplauso a toda la gente de Obras Públicas que fue la que realmente llegó a cabo con mis estudiantes, y cada una obra. Gracias a Nahuel, todos los conocemos como Pupi, y a May y Malena, porque ellos nos permitieron soñar, y esto es lo que todos hoy vamos a empezar a disfrutar. Así que bueno, a disfrutar de esta cancha, que es la cancha para todos los maipuenses, un sueño más cumplido, y esto es para todos ustedes. Gracias. En este día tan especial para el deporte en Maipú, queremos agradecer y destacar la valiosa actuación de los profesores Augusto Franchini y Fernando La Maita, oriundos de nuestra ciudad, impulsores de la práctica del joque en nuestra comunidad, generando el semillero de jóvenes que hoy podrán disfrutar de esta cancha. Les entrego un presente en el día de hoy, a cargo del señor Intendente Municipal, licenciado Matías Rapalino. Los invitamos por favor a acercarse. Augusto, si querés decir algo, pues todo. Bueno, buenos días. Es fuerte esto para mí. Habré empezado allá dos mil y pico, no sé si hace tanto tiempo, ver tanta gente, ver la comisión de mi padre que nos acompañó, en este espacio jugábamos en la tierra y en el pasto, después pasamos por aquella cancha, adelante, adelante en la tratoria, y hoy ver esto es increíble. Ver a ex jugadoras, algunas ya son mamás, no es que yo sea grande, sino que empecé muy joven, y es muy fuerte ver todo esto. Lo único que espero que la comunidad acompañe, que los chicos vengan a jugar, hoy ya el hockey ya está, ya dejó de ser una propuesta para niñas, hoy ya también para los varones también, así que es una apuesta grande que tiene que hacer la ciudad, los chicos, y simplemente disfruten porque esto, esto es muy difícil conseguirlo, esto es muy difícil tenerlo, y lo tenemos en nuestra ciudad. Yo a pesar de que hace muchos años ya que estoy viviendo afuera, yo soy maipuense, esta es mi ciudad, esta es mi gente, sigo compartiendo con gente de acá, cuestiones en la ciudad que hoy me toca vivir, pero yo soy maipuense, y me pone orgulloso que esto esté, que ver a tantas chicas que jugaron conmigo, y a tanta gente que nos acompañó, desde Ezequiel, filmándonos, y difundiendo la actividad, hoy la directora de deporte, fue jugadora mía también, Pupi que nos acompañó en ese momento, con toda la movida, profesores que veo acá, de Castelli, Virginia, Martín, que con todos ellos hicimos, una movida grande en el hockey del sudeste, de los cuales estoy muy agradecido, porque me ayudaron a crecer mucho, así que Martín, Virginia, de acá los saludo con un abrazo enorme, y bueno, no restar más tiempo, y aprovechar y disfrutar, gracias a todos por acompañar, este evento tan importante para la ciudad, y hasta siempre, gracias. y ahora, seguidamente vamos a realizar el corte de cintas tradicional para dar la inauguración de esta cancha. Invitamos al señor Intendente, a la señora Claudia Rojas, a los señores Secretarios de Deporte, Directora de Deportes. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora sí, ahora sí, queda inaugurada oficialmente la cancha de coque en la ciudad de Maipú. Felicitaciones a todos, gracias por compartir este momento. Invitamos al señor Intendente a dar el puntapié inicial para ya dar comienzo a la programación prevista para el día de hoy a través de la Secretaría de Deportes y Recreación. Renovamos el aplauso, muchas gracias, muy buenos días, a disfrutar de esta hermosa jornada. Gracias.